Y de nuevo hoy a las puertas del Hospital General, esta imagen. Nueva protesta del personal del Servicio de Limpieza del SESCAM tras los despidos de siete compañeros en época estival cuando se suele reforzar la plantilla para cubrir las vacaciones. Dicen no están justificados estos despidos y piden responsabilidades al gobierno regional y a los dirigentes del propio SESCAM al permitir que la adjudicataria de este servicio aplique estas prácticas que no se corresponden a los motivos que alegan. La empresa asegura que los despidos se deben a la falta de trabajo mientras que los empleados se ven obligados a doblar turnos para mantener el servicio.